Bienvenidos a la información deportiva Sporting San Miguelito amaneció hoy impuesto de clasificación del torneo clausura de la liga parameña de fútbol la LPF tras la victoria alcanzada ayer en la cancha de entrenamiento en Luis Cascarita Tapia en el cierre de la fecha 13. El conjunto académico superó 2-0 a Club Deportivo Plaza Amador y se colocó cuarto en la tabla de posiciones detrás del Deportivo Árabe Unido, el elenco Placino y el CAI. Los tantos de la victoria del onceno de San Miguelito los marcaron Jairo Yao a los 37 minutos de la etapa inicial y Alexis Palacio a los 59 de la segunda parte. Vamos con la tabla de posiciones luego de estos compromisos, Árabe Unido tiene 23 unidades, Plaza Amador 22, el Club Atlético Independiente CAI 21, Sporting San Miguelito como ya indiqué 19, el Tauro tiene 17 al igual que el San Francisco de la Chorrera, Chorrillo y Alianza tienen 15 puntos cada uno, Chepo y Atlético Chiriqui en el fondo de la tabla con solamente 12 puntos. El conjunto chilicano aún tiene ventaja sobre el conjunto del CAI por el descenso. No hay tregua para la selección de fútbol de Paramá, luego de arribar a nuestro país en horas de la mañana procedente de Puerto España, donde el pasado viernes superó a Trinidad y Tomago por 1-0 en partido amistoso. La SELE volvió a los entrenamientos de cara a su compromiso de mañana martes ante Costa Rica. El plantel entrenó al completo desde las 6 de la tarde en el gramado natural del estadio Romel Fernández. Hoy volverán a la cancha a la misma hora, 6 de la tarde. La selección tica llegará a las 8 de la noche, Costa Rica viene de empatar a cero goles ante Paraguay. Y hablando de la selección, Honduras se convierte en el otro rival de Paramá en la Copa Oro, tras derrotar ayer en el partido de vuelta de repechaje a Guayana Francesa 3-0. En la ida habían perdido 1-3. Lo que pasa es que nosotros acá en Panamá estamos con la idea de que no hay partido amistoso. Que esto es un partido donde la gente en Panamá lo disfruta, donde vamos a enfrentar a un rival de los más grandes del mundo. Un equipo con 13 fechas invictos dicta que es un equipo con jerarquía. Entonces nosotros tenemos toda la mente en este partido y deseando que nuestro equipo haga una de sus mejores salidas para poder seguir ganando en confianza. Bien interesante, ya también el bolillo Gómez confirmó que Blas Pérez y Luis Tejada serán los atacantes para el partido frente a los ticos. Vamos al béisbol. Cocle y Bocas del Toro se sumaron a la lista de los clasificados a la ronda de seis equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor Copa Bobby Prescott, tras la jornada celebrada ayer domingo. Cocle Sanos y Bocas Doreño se unieron a Herrera y Chiriquí y también Panamá Metro, lo que significa que solo queda un cupo por disputar de cara a la segunda ronda. Y ese sexto y último boleto se lo pelearán Colón, Los Santos y Panamá Oeste. Pero demos un vistazo a los resultados de ayer en el campeonato. Panamá Metro blanqueó a Panamá Oeste 6 a 0 y ha puesto a los vaqueros en aprietos. Cocle superó a Bocas del Toro 4 por 2. Ambos equipos avanzaron a la segunda ronda. Los Santos le ganó a Chiriquí Occidente 6 a 1. Los santeños se mantienen con vida. Herrera venció 3-1 a Chiriquí en duelo de clasificados y en partido de mero trámite Darien derrotó a Beraguas por marcador de 2 a 0. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Herrera en el primer lugar con marca de 14-3. Chiriquí tiene marca de 15-4, Metro 13-6, Bocas del Toro 11-6, Cocle 11-7. Todos estos clasificados a la serie de 6 equipos aún con posibilidades Colón 9-9. Los Santos tiene marca de 8 victorias y 9 derrotas. Panamá Oeste tiene marca de 6 y 11 aún también con chance. Eliminados ya de toda opción, Beraguas con 4-14 al igual que Chiriquí Occidente y Darien está en el fondo de la tabla con solamente 4-16. Ya Darien terminó su participación en el campeonato de béisbol mayor. Los partidos para hoy. Solo hay dos encuentros programados. Bocas del Toro se mide a Herrera en el Estadio Rico Cedello de Chitré. Y en un duelo crucial para ambas novenas, Los Santos se enfrentará a Colón en la Costa Atlántica. Los dos juegos iniciarán a partir de las 7 de la noche. Bien, y mis amigos, con esta información llegamos a la parte final de los deportes. Hay pausa, la vuelta. Hay más informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes.